Música Oye, como ves el ánimo por esta ruta, ya medio se ha platicado un poquito, sabes a lo que vamos, pero como ves el ambiente No, la gente esta muy contenta y la verdad pues para un cuarto año que arranca este evento, pues tiene una comunicatoria muy interesante Ahorita esta Botas Sucias de Coahuila, esta los de Tecario de Michoacán, ahorita me acaban de regalar, me trajeron un jersey Esos detalles son los chidos Entonces te das cuenta que la gente viene muy emocionada, gente de Chihuahua también, acabo de ver gente de San Juanito Los Bonis de Toluca también, que se vinieron rodando dos días para venir al evento, les lleven dos jerseys y van a echarse siete Entonces yo creo que es un evento que en cuatro años se ha escalado muy bien Y pues hace una oferta que yo creo que es el complemento que siempre he dicho, que no nada más es el off-road, sino que es el turismo de aventura, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? Yo te he visto, yo te he visto en el canal Ah, en YouTube De la Vuelta, sí, en YouTube ¿Tú de quién eres y de dónde vienes? Yo me llamo Eduardo Guemora y vengo de la Ciudad de México y hoy voy a rodar con ustedes, pero en un enduro, en la moto Fíjate que, no sé si la pasada o la antepasada, rodaron dos enduros de vinieron de Torreón Ajá Y hoy está pesado para enduro, pero... Ya lo sé, ya lo sé que está muy pesado, pero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer La rodada del año pasado, en marzo, me inscribí, pero tuve un contratiempo en la empresa y ya no pude venir Entonces llevo esperando un año esta para venir Ahora soy el más viejo aquí de todos Ah, viejo... ¿Cuántos tienes, 45? 6'8 No parece... Ya me caíste bien No, por eso te dije, 4'5 ¿Eh? ¿Puede ser? Sí, tengo 6'8, acabo de cumplir 6'8 Y la verdad es que sí estoy muy emocionado de querer hacer esta vuelta porque... Pues, los años pasan y ya ratito no puedes hacerlo La idea no es ir a correr, la idea es disfrutar, ver los amigos que estamos haciendo aquí, muy muy padre ¿Vale? Y recorrer, hacer todo el recorrido con ustedes tranquilos Mucho gusto en conocerte Mucho gusto, eh Cuídate Hasta luego, buen día Bye ¿Qué pasó Manuel de Motosón? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí a vuelta número 2 La pasada, pues bueno, le hiciste... no completa porque tenías un compromiso ¿Sabes qué me gustó mucho? Que ayudaste mucho a la gente en la parte del río, de la primera parte que llegamos a Ures Este, enganchando, este, con el wench y todo eso, y me gustó mucho Pues es que fíjate, nosotros nos gusta rodar, pero también nos gusta mucho ayudar Nos gusta que cuando vamos a una ruta nos traten como si, este, pues nosotros también fuéramos parte de... Pues no, y se trata de que como siempre hemos dicho Todo el que sale de aquí, de un punto de inicio, tiene que llegar al punto final de la ruta Manuel, Figueroa de Motosón, para el mundo y para todos nosotros Gracias Manuel Gracias Mayo, seguimos viendo ¿Qué pasó Mialdo? ¿Qué onda Mayo? ¿Cómo andas? Ya te estás igual que yo, te estás encanando Te estás encanando No, 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 los años no pasan en vano ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile Jael, dile ¿Qué pasó? Una vergüenza ¿Salió al papá o a la mamá? No, pues a la mamá yo creo Oye, ¿qué pasó? Cuéntame No, bien, aquí mira, andamos con todas las ganas del mundo Aquí te traje un presente, mira, un regalito Miren, estas cosas son las que no tienen precio, muchas gracias Aparte se usan, yo las uso mucho, allá en ruta se usan Muchas gracias Leches de las heladas ahí Aldo, dime, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienen todos ustedes? De Nuevo México, Lobinto, Nuevo México Venimos ¿Y cómo te enteraste de esta ruta? Acá por mi compa Mayo, él fue el que estuvo el culpable de todo Muy bien, ¿y usted? Bien, güey, estoy viendo que ahora te estás especializando en todo lo que es GPS y ruta Oigan, necesito que me carguen Ay, güey, que loco, no, que sí, que no No, que sí, pero ya te especializaste Aparte das, perdón que hable tan rápido, es que me emociono Aparte das mensajes muy buenos Tú eres el que pone la torretita de aviso Y pum, pones varias cosas, ¿no? Sí, sí, parte del staff o el plus de la ruta es que los apoyamos con todo el track de la ruta en GPS Ya sea para Razer, sea para celulares, para tabletas, para diversos, pues en todo lo que se pueda poner una ruta en GPS Y pues ahora hay la facilidad que pues hay muchas aplicaciones y gratis y que se pueden usar en esos carritos Entonces estamos dentro del apoyo y diario a día estamos subiendo cuál es la ruta del día de hoy Y pues el track completo de lo que se trata ¿Llamatos no van a clamatear? Si este cabrón no lo saca, pues ya le dije Ya le dije, tráetelo pinche y clamatos para vendértelos todos No vende nada este cabrón, todo le vendo yo, pues El buen Chaca o Chaca Ya nos explicó por qué le dicen así Qué chido, qué chido Ahí te encargo mi maleta, ya sabes que Ya se ponchó, tiene una llanta, pero No, sí, claro que sí, mayo, ya sabes Y saludos este, al clon, al del carnal ¿Aquí está, mira? Sí, ahora Para médico y mis ajichincles ¿Otra vez vas a comandar? Otra vez, sí Es que ya eres bueno para supervisar y acá Tengo que traer a estos cabrones bien al paso Porque luego que no tomen ni nada de eso Venimos del desierto, de tierra caliente Donde todos hablan fuerte y nadie se ofende De 50 grados, veranos ardientes De morritos, de chocito y el herasco es mucho chévere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Es su tripulación? Esta es mía, esta aquí Yo y mi carnal acá, entonces a ver, a ver cómo nos va Entonces estamos listos para arrancar ya Desde Los Ángeles venimos Eran como 11 horas en total Estas eran totales de Los Ángeles Lo más que nos venimos desde el lunes y ya ve cómo van Una llanta ponchada y luego que la trae la esta y la otra Y por lo bueno que llegamos Por el nombre Felipe Portado Bueno Felipe, pues mucho gusto En este y ahí nos estamos viendo Sí, claro que sí Mira estos muchachos ya deben ser del 3MX Porque también Oye, este, no lo han hecho ¿Cómo? ¿Ya han hecho esta ruta? Esta no, es la primera vez Ya vieron videos me imagino Sí, pues unos videos Un camarada fue el que nos recomendó Mi carnal fue el que fue a Fue a Vallartazo el año pasado Con unos amigos Y ahí fue donde se enteró de esta Y pues luego, luego Estamos esperando desde noviembre Se me hace por esta ruta Entonces estamos listos Ahí estamos, ahí hablamos en Ures ¿Cómo te llamas? Llamamos José ¿El amigo José? Sí Órale, chido Con el José Seguimos aquí este En el día de la salida Vamos de Hermosillo a Ures Y ahí estamos Ahí estamos ¿Qué onda? Sí, no más Haciéndome güey Que no se oye ¿Qué dice, hermano? Nada Oye Me mandó Marco Mándeme ¿Quieres salir en la tele o no? No le hagas, salimos en la tele Para que nos miren ahí De Santana, Sonora ¿Para no? Sí Se llama Mario Mario ¿Yo? Román Román ¿Cómo se llaman? Román Sal, ahí estamos Órale, Román Ahorita vengo Aquí, aquí Alistando la barredora Para irnos ¿Otra vez? Otra vez A dar lata Órale ¿Ya viste los videos? ¿Sí saliste o no? Sí, claro, claro Muchas gracias, Mario Ahí estamos Ahí estamos Gran apoyo Y ahí estamos Ahí estamos El Cheche ¿Cómo estás? Muy bien Perfectísimo Muy contento Estamos listos Ya para iniciar Esta maravillosa ruta Que se mira fenomenal Es la primera vez Que venimos Pero desde que entramos Se nota el orden Y todo Perfecto ¿Con quién vienes? Venimos con el grupo De Botas Uce De Coahuila Este Y estamos Todo el grupo aquí Acompañando a estos camaradas De aquí De Hermosillo Paulatinamente De la Vuelta de Sonora a Mil Fíjate que la primera vez Empezamos Déjame ponerme esto Para que me escuche mejor Es que le estamos grabando Nosotros también A la vez El buen Mayito Que está de este lado Mayito Junior Fíjate que la primera vez Éramos Treinta o cuarenta personas Es Es que ir buscando Pues vamos a vivirla Mi buen Mayo Gustazo verte Ya vas igualmente Hola AXSRT TV Saludos ¿Dónde está Abraham? El buen Abraham Lo dejamos editando Alguien tiene que hacer la chamba Uno se viene a divertir Bienvenido Me da gusto Qué chido poder vivir esto Ahí está Vámonos Vamos a continuar Ahí está Uriel de Hola AXSRT Bien chido Ahí estamos ¿Cómo estás? Oye no te reconocía Con gorra cambias y todo Me da mucho gusto verte querido amigo El señor Hace dos años que no nos vemos Pero encantado de verte La última vez que te vi Te vi en los paredones Feliz Y esta es vida Y no sé qué ¿Te acuerdas? Sí, claro Vamos a vivir otra vez la experiencia Porque Esto se tiene que vivir Más de una vez Oye gracias por los mensajes que manda Siempre los veo y todo Y ahí veo Este El señor Sesma Te manda un saludo El de Torreón Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está el licenciado Zoreque? Que no sé qué Y Acuerdas mucho Aquí estamos Aquí estamos Que tenemos los untes para Fíjate que no los he probado Fíjate que no los he probado Me quedé con ganas A ver si hay una degustación Luego allá donde lleguemos Para que lo calemos Oye te veo bien físicamente Bien Bendito a Dios Aquí estamos al 100 Y Ultra MX La mejor Recuerda Gracias licenciados El licenciado lo dice Y tomo fe Gracias Ahí estamos ¿Cómo estás Mario? Soy Héctor Torres de León Buenaguay ¿Cómo me? Bueno Dice Mario Otras millas Yo creo que me reconoce por eso ¿No? Sí Exacto Exacto Y estamos aquí Porque estuvimos viendo Tus videos que subiste De la ruta del año pasado Y es más Vengo con mi papá Escogió venir a la ruta De cumpleaños Entonces Y él fue el que vio tus videos Y me dice Mira ahí están Este me gusta esta ruta Y dije Bueno ¿Qué quieres de cumpleaños? Quiero ir a la ruta Entonces estamos aquí Por haber visto tus videos Órale Echamos el trago Si quieres que lleguemos a Urias Y me presentas a tu jefe Y ya platicamos Un poquito más Y órale ¿Qué más? Héctor Héctor Torres Héctor Torres Hola Saludos Mayo de Ultra MX Y gracias Héctor Y vamos a llevar el trago Llegando a Urias Con todo gusto Y qué chido por tu papá Felicito Qué chido que lo puedas hacer Por tu jefe Gracias, gracias Exacto Aquí estamos Vale, gracias Gracias Y lo bueno Cuato Chido